Hola, bienvenida con un fuerte aplauso al querido Guille Novelli, líder de La Mosca. Buenos días, buenas tardes a todos. ¿Quién no lo conoce a este hombre? No, no, nadie. Por lo menos con los lentes fue así. Viste, sí, los antiguos fueron, sí, sí. Hoy, generalmente me da un... no lo uso jamás en la calle, siempre para... Mejor. Para la tele, para la entrevista, no, no. Él vive al revés, la gente se pone lento el lente para pasar desapercibido. Sí, igual si te pones otros. Si me lo saco, soy un pelado cualquiera. No, chicos, lo revelan. Si te pones otros más chiquititos... O Bruno Díaz, Bruno Díaz. Claro, también. Pero si era Gótica, son menos. No, vosotros. Es como si en Ramón yo no supiera que soy yo. Porcentaje de notas en las que no se habló de los lentes. ¿Cero? No, cero, cero. Cero. Sí, fue un acierto de marketing no deseado ni buscado. Increíble que yo siempre digo que fue un atajo, pero un atajo de años. De años de hacer prensa, de años de estar en los medios de fotografía. Porque, viste, uno empieza con una carrera musical y necesita que el público junte la canción, la imagen y el nombre. Y Los Anteojos fue algo como explosivo. O sea, todo el mundo le llamó la atención. Ese tío parece una mosca. Se llama la mosca, la canción, el video y nos ahorró. Primero fue el nombre y después Los Anteojos. Primero fue el nombre y después Los Anteojos, sí. Qué increíble igual, ¿no? Porque uno puede, bueno, ahora ya sos conocido con o sin lente, no importa, pero digo, uno puede estar haciendo algo maravilloso a nivel musical, pero necesita ese toque, ¿no? En este caso los lentes, en otros casos otra. En el caso, no sé, Bersuite, el pijama, suponete. Y hay cosas que ayudan, viste, hay cosas que ayudan a que la gente retenga, que la gente retenga, este, por ejemplo, una canción que yo toda la vida, Laura no está, Laura se fue en el neck. Neck. Y, bueno, hasta que uniste eso. Sí. Y una canción impresionante, nadie sabía quién era. De quién era. Y el tempo era medio parecido a Sting. Sí, sí, es verdad. Y tardó un montón de tiempo, una canción, un hit y nadie tenía, este. Al tipo en la cara. Al tipo y a, ¿cómo se llama? No, es verdad, eso pasa cuando uno dice, me gusta esta canción y vos decís, ay, ¿quién la canta? No, no sé, ni idea. O te pasa con el reggaetón, que no sabés ni quiénes quieren. Pero ahora con internet quizás es un poco más fácil. En ese momento no sé si era tan fácil googlear. Claro, claro, no, no, te has razón. Sí, sí. Fue un atajo increíble. Buenísimo. Y como las cosas increíbles se aparecen, que la otra vez le contaba a Cayeta, que aparecen de casualidad en tu vida. Claro, claro. Nosotros estábamos haciendo, yo me había afeitado la cabeza por primera vez, siempre usaba el pelo muy cortito, pero no me había animado a afeitarme. Y había una, estábamos haciendo un video en Ramallo, y había una maquilladora que se llama Anita Leme, sí, Leme, Anita Leme, y que me estaba maquillando, y una santejo así en bandana, me estaba maquillando, y viene el director, Eduardo Pinto, y le pregunta por los santejos, ella había viajado a Miami, los había comprado, y Santiago dice, pongámoselo al pelado, viste, pongámoselo al pelado, y yo digo, bueno, dice, loco, pareció una mosca, viste, te hacen los directores así. Sí. ¿Cómo hacer el video así? Digo, sí, Eduardo, la verdad que estaba ocupado. Y después cuando tocaba ese tema, me ponía los santejos, que no los podía conseguir por ningún lado, era un parto, se me rompió, tenía todo pegado con poxipón. Es que son muy grandes. Claro, por su tamaño. Y ahora tengo sponsor. Igualmente, el modelo, yo a unos curiosos, empecé a buscar, me lo pasaron al dato. Hay un video de los Rolling Stones, del 67, que se llama Jumping Jack Flash. Sí, claro. Y el guitarrista que se murió, ¿cómo se llama el rubio? Brian Jones. Brian Jones los tiene, pero con marco verde. Ah, ¿los mismos lentes? Si tienen curiosidad de verlo, ponen en YouTube, van a ver que es exactamente el mismo, pero con color verde el marco. ¿Cómo nos quedaría a nosotros? ¿Podemos probarlo? Pero sí, ¿cómo no? Con lentes. Y queda más digno. ¿Quién es el más mosca de los tres? Dale, a ver. A mí me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. Te quedan bien, ¿eh? Seguime uno, dice. Pero ¿cómo no? Me muero, me muero. Son buenos para manejar, para andar en moto. Te tapas bien, ¿eh? Para andar en lancha. Sí, casi, van bien. También te quedan bien, ¿eh? ¿Sabes que la señora te hubiera dado bola con esos lentes? Sí, pues se te ve menos la cara. Y con la gorrita así, parecía un kiosco, como yo. Borra, el micrófono. Un auto de la silla. A ver, con pelo queda bien. Con pelo queda bien. Giro. Son muy femeninas así. Todos le quedan bien. Muy buenas. Yo, Gina, lo lo veis. Quedan bien. Quedan así como... Sofía Lórez. Sofía Lórez. Muy buenas. Bueno, escuchamos un poco de música, ¿quieren? Dale, por favor. Además, perdón, contemos. Por ahí la gente no registra tanto. Que Guille Noveli y La Mosca son autores de algunos de los hits de cancha más populares del mundo. Del mundo. Del mundo. Suenan en España, suenan en toda Latinoamérica. O sea, no sé, si querés empezar a jugar con eso e ir metiéndonos en encima de cancha. Primero le voy a cantar a Cassetta una canción que le encanta, una versión... Hoy se llama esto... Amo, amo. Véasito. Vale. Desnudando canciones. Bueno. Las canciones vienen vestidas. Pero después vas a hacer lo que... Pero sí, más mal. Ah, no, no. Sí, ahí se viene. Podría todo. Se podría todo. Vamos a hacer esta. Ah, cierto. Te voy a poner en el mic. Hola, hola. Hola. Ahora no... Ahí está. Esta canción fue la canción, como los anteojos, pero nació así. Y hoy te la quiero presentar a todos ustedes, domingo a la tarde, desnuda, como una bella mujer. Na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Cuando no tengas dónde ir. Cuando te sangre la nariz. Cuando te duele la cabeza. Y se termine esa cerveza. Cuando las alas de tu avión se derriten sin razón Y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más ¡Muy bueno! La letra tal vez es más acorde con esta versión Yo creo también que una de las cosas lindas que tuvimos haciendo canciones es que está medio disociada, yo como compositor y la banda con lo que quiere Y esta canción surgió así y la banda en la sala de ensayo la transforma en otra cosa Igual las canciones lastimosas pero fiesteras tienen como una cosa copada Y creo que tiene esa magia, como celebrar la tristeza Es una canción de despecho Claro, tal Y sobre todo tuvo mucho éxito con las chicas Que podían juntarse despechadas Las chicas son así como de acompañarse, ser cómplice cuando alguna de ellas está mal Y cantarlas, viste Y las arribas al otro pibe también Como si estuvieras bien Y en realidad estás mal Pero es como, es una especie de como salvando la distancia Una banda que admiro mucho que es para lamas Inundado es una canción terrible Y coche viejo es el deseo del que no puede Y lees la letra y decís, wow, en este contexto Y bueno, ahí va Yo te quiero dar también es una canción Que, bueno, hablando de canciones de cancha Es una canción, tal vez la nuestra más comprometida así líricamente en cuanto a lo social Esa canción la hicimos en el 99 Yo tuve la inspiración porque a mí le di una nota en un diario sobre que Todavía no le decían ni ni A los que ni trabaja ni estudia Solamente le decía que ni trabaja Y había un porcentaje muy alto de chicos en la provincia de Buenos Aires que no Decía, era terrible el texto Porque decía que eran inempleables Inempleables es horrible Inempleables, o sea, que no lo Que lo llevabas, vos los querías dar trabajo Pero no estaban capacitados El tipo no te podía devolver ningún servicio como para pagarle ¿Querés hacer un poquito? A ver si me acuerdo Sabes que encima todos tenemos la letra de la cancha incorporada Como que se ha ido perdiendo Todos los días A ver, a ver, a ver Todos los días Hueveando en esa esquina Tomando porquería Para sentirte bien Las alegrías que alguna vez tuviste Se fueron por el caño Y nadie te avivó Tan solo ella Te vuela la cabeza Te vuelca la cerveza Y te cura el corazón Con ese humo Ese maldito humo No transforma en esperanza Tu desesperación Por eso yo te quiero dar Por eso yo te quiero dar Algo de corazón Iremos a festejar Hasta que el mundo se abre en dos Todas las noches Que si toda la noche Pensa que a la mañana Todo estará mejor Pero la vida Te trata como el culo Sabes que no hay futuro Solo hay tiempo que perder Habrá que ir Juntando pedacitos Armando despacito Un sueño pa' soñar La primavera Será para cualquiera Y pobre del que quiera Robarnos la ilusión Por eso yo te quiero dar Algo de corazón Iremos a festejar Fino a que el mundo Se abra en dos Muy bueno Realmente no está con la canción Checho me va a estar retando Como se equivocó de todo Checho es esta canta Están de cancha esa canción Yo particularmente Nunca había reparado En lo que dice No, para mí Alta letra tiene Es de cancha Pero este tipo de versiones Yo quiero que hagas un show así Un show amplio Yo voy a hacer un amplio un día Para descuento Por Dios Estás apurado No, no, para nada Y bueno, seguí haciéndolo acá Escuchame Dale Después lo vendemos El fútbol tiene momentos Y que a mí particularmente Me ha tocado vivir A través de nuestras canciones 13 de agosto del 2014 Nuevo gasómetro Ortigosa De penal ¿Cuál te cantó? San Lorenzo cantó solamente una Lo dejamos cantando Y yo me voy a jugar Dale, dale, dale Solamente una me cantó San Lorenzo Y la cantó siempre Que jugaba partidos por copa Y nunca la ganábamos Y ese día la ganamos Y ese día El tema ya baila para mí, ¿no? Baila para mí Corazón de luna Para la versión de San Lorenzo es Dale San Lorenzo Queremos la copa La hinchada La hinchada está loca Ciclón Quiero verte campeón Yo te voy a alentar Como todos los años Para, pa, 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 pa Esta es mi ilusión Quiero verte campeón Ciclón Ciclón ¿Y qué te pasa a vos cuando estás en la cancha? Final de la Copa Libertadores Fanático de San Lorenzo Y suena esa canción Y me sentía que estaba Mortigosa Y vos Tiner y el Pipi Yo Y nadie más Me sentía protagonista de Me sentía protagonista de la noche Estaba en la platea Siempre voy a San Lorenzo Tengo una platea ahí en la platea alta Y siempre voy que puedo a la cancha Sobre todo partido de copa Que son los miércoles Y la gente se daba vueltas Tiraba a veces ¿Con quién vas a la cancha? A veces voy con mi hija Voy con un amigo Siempre voy con un amigo Muy bien Con Claudio Mirá Y la nena te salió Cuerva Sí, pero medio El varón No le gusta No le gusta mucho el fútbol Pero son todos de San Lorenzo en casa A la hora que le preguntan Si somos de San Lorenzo Guille, ¿te quedás un rato más? Sí, me quedo Porque tiene que Souto y la definición del L por F Sí Para ver quién pasa la final Para el próximo domingo Dale, ya vienes Guau 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 ¿Cuándo? Salvado En CM Y entonces Me acuerdo Era la página 56 La caída ¿Viste? Y entonces estábamos con Chibi Al trompetista Quiñerero y Mariano En el 56 Lo arruinamos al Quininero del Pueblo Salió Lo arruinamos Los voy a matar El 56 ¿Compraron instrumentos o compran un vino? No, lo arruinamos a él La gente en Ramallo empezó a jugar el 56 Lo arruinamos al Quininero del Pueblo No solamente ustedes Todos jugando No, pobre pito Porque lo dijeron al aire Dijimos al aire Dijimos el 56 sale, qué sé yo, papá Y no ¿Con qué podemos ganar unos mangos en casa? Tira hoy ¿Con qué número pueden ganar unos mangos? Ahí vota 14 El 14 El borracho El borracho Mi número es 14 Muy bien Mi nuevo departamento de La Puerta es 14 No digas eso No sabe la dirección La Puerta es 14 Porque alguno te va a ver Te acerca de Rivalavia No puede pasar No puede hacer nada No pasa nada Cuidate, nena Muy grave Cuidate Supe de 2, 1, 3, 2 Piso 14 Sí, te agradezco 2, 1, 3, 2, piso 14 Ah, piso 14 Cuidale a la piba Cuidale a la piba Vamos a escuchar un poquito de hits de tablón o no? O me vas a escuchar Dale, oye, o le vamos Dale desde que llegaste con que quiere la canción No, no, no Me encanta Hay una canción que se llama Muchachos Claro Que la academia empezó a cantar Sí, Racing Y la hizo, la cantó No la sé completa Esa es la última parte del estribillo Se la canta a su eterno rival Pero es medio como pimpinela esto Porque tiene una respuesta Claro Una contraparte Siempre pasa entre Racing Lamento de verdad muchísimo Que no haya público visitante Porque sería un placer Muy divertido Para nosotros Esto Muy bueno La de Racing primero Mucha, muchachos Traigan vino, juegan a caer Me emborracho, bien borracho Si el rojo se va a laver Y de repente le contesta Che, Racing Pedís vino y copa no tenés Cuando era campeón del mundo Vos jugabas en la B O algo así Impresionante 84 independiente Le ganaba a Liverpool Y Racing jugaba en la B Y no ha ascendido Se han ascendido 85 contra Atlanta Esa cosa Muy bien Sí, pero habían contado la historia Muy bueno porque es un contrapunto Sin insultos Sin violencia Está muy bien Es un contrapunto Es que ahora Yo te iba a decir Que no ibas a poder cantarla Porque meten Que matamos a uno Que le matamos al otro Y eso Hay que ayer no se pueden cantar Me da mucha pena a mí también Porque viste esa publicidad Que había que decía Vos lo cantás Y ellos lo hacen ¿Te acordás de eso? Es verdad Está bien Vos lo cantás Y ellos después lo hacen Sí, pero no lo hacen Porque lo canten Pero bueno es un debate No, no Es un debate Es un debate más largo Que no lo vamos a tener ahora Pero Vos te encontrás Yo encuentro de golpe A mi viejo Cantando ¡Eh! Que lo vamos a matar Papá No te podemos ver Dale Eso demuestra Eso demuestra Que cantar No significa pasar Al acto Nosotros no Pero si a los loquitos Le das un empujoncito Ya está Sí, pero el empujoncito No lo necesitan Ya lo tienen Pero bueno Es un tema complicado Yo te quiero dar Se ve transformado En la canción Así en el himno Del Deportivo de la Coruña 99 Claro Estaba Duster Estaba el Turo Duster Yalmina Galetti No, Galetti no Escaloni 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 Estaba Manosilua Entonces me invitaron En el 2000 Cuando yo La canción estaba full Y todo Galicia Era Sábado a la noche Todo el mundo Con yo te quiero dar Entonces me invitan A la final Creo que era la Supercopa Juega el Valencia Que jugaba Aymar Con el Deportivo de la Coruña Entonces me invitan La gente del Deport Me están esperando Me regalan la camiseta Los Azules ¡Wow! Los Azules Digo ¡Ey! Arquero Canizares Se había quedado Canizares Se había quedado fuera Con el perfume Se había quedado fuera Se había quedado fuera Pues se había quedado Del mundial Se había quedado un flaco De perfume Y le cortó un tendón Entonces me decía Explícate lo que vamos a cantar Tío Lo teníamos detrás El ácido Canizares Ponte perfume Hueles mal Canizares Ponte perfume Una impresión Y encima Canizares se enojaba ¡Ay, me voy! ¡Hostia! Canizares Ponte perfume Esa inocente Muy muy ni tantana Muy muy ni tantana Nosotros no vamos De mambo Nosotros le tiraríamos perfumes Le tiraríamos perfumes Claro, directamente Es re inocente Las hinchadas de fútbol Hay que encontrar Un punto medio Un término medio Entre la violencia de acá Y ese Canizares Pero es que somos Como público Nosotros así Yo creo que el público Tuve la suerte De conocer muchos públicos Claro El público argentino Es realmente fascinante Cuando Porque no se van Que hacer solamente espectador Claro Es protagonista El público quiere ser protagonista Quiere cantar más fuerte Que Mick Jagger Y quiere que Mick Jagger Diga que el mejor público Es argentino Y para ganar Para ganar hay que cantar Pensamos nosotros Para ganar este partido Hay que cantar Y también ha pasado esto De la futbolización Del rock Digamos De como La gente se hace hincha De una banda Lo cual es raro Porque no hay rival Yo puedo ser hincha De todas las bandas ¿Por qué tengo que cantar Contra otra? Exactamente Decir no No escucho tal cosa Porque soy De tal banda Ahora cambió eso igual Antes era Los Redondos Cerati Había algo Ahora yo creo que cambió Los festivales Hay gente más adelante Igualmente hay gente Y gente también Hay gente que Que no sé Siempre interpreta Para el lado Siempre hay un motivo Para Para ser violento Pero es la gente No es ni el fútbol Ni el rock Ni nada Quiche La gente del Atlético de Madrid También En algún momento Se compone Por eso Debo haber sido el Cholo ¿No? Y puede ser Muchacho Hoy viajamos juntos Otra vez Enamorado del Atleti No lo puedes entender Me llamaron Nos llamaron Gente del Atlético de Madrid Se venía A la final de la Champions En Berlín Y nos mandaron la letra Ahí está Mirá Mirá Así que Ahí está Se puede cantar Solo de visitante Por eso Hoy viajamos juntos Otra vez De lo que no se puede Buen detalle Buen detalle Buen detalle Lo más que le canto Solamente de visitante Y bueno Fue La pasaron La pasaron En La pasaron En el audio Del estadio En Berlín Sí No creo si estaba Quien comentaba Si era Benedetto O alguno de esos Que comentó Ah sí, sí, sí Fue Marcelo Marcelo Benedetto Marcelo creo que fue Que comentó Que estaba escuchando Un tema En la final En la final de la Champions Y el Real Madrid Nosotros grabamos El Yo te quiero dar Se hace muy popular En el 2002 Creo que cumple Los 100 años El Real Madrid Y formamos parte Del disco También nos dan La letra Y nos contratan Para grabar En el disco Pero vos entendés Lo que es Que te contraten Para grabar En los 100 años Del Real Madrid ¿No? Sí El segundo club Magrán del mundo ¿No te habrán confundido Con Roberto Carlos? No Fue el jugador Digo Puede ser Quiero tener Un millón de amigos Sí, yo hablaba Del 3 En realidad Del brasileño Bueno Son cosas que Impresionantes Que pasan Y que Que las canciones Son Yo creo que Son las canciones Creo que el primer atributo Que tiene que tener Una canción Es que La popularidad Que todo el mundo Se sepa La melodía Y para aprenderte La melodía Tiene que ser fácil Y entonces yo te puedo Tirar una letra Y si querés Improvisamos lo que vos quieras Sobre una melodía Hoy podemos hacer Una canción Para Atlanta Si querés Con yo te quiero dar Claro Me vuelvo a dar La podríamos hacer Porque la melodía La conocemos todos Es cuestión de poner Palabras y rimas Hay que hacerla Atlanta Yo te sigo Porque aguanta Dale ¿Qué sé? ¿Qué sé? Muchachos ¿Qué sé yo? Es realmente Algo que no se puede explicar Como dicen muchas canciones Creo que Es orgásmico Guille Nos queda un minuto y medio Y nos queremos despedir Con vos tocando Cantando algo lindo Lo que vos quieras Vamos a cantar algo lindo Una que sepamos todos Sí Queremos cantar todo Casi amante Casi amante Casi todo Casi loca Espera mi regreso Como pocas Cada lunes al amanecer Y en el cuarto Y en el cuarto Todos tenemos un minuto y medio Todos tenemos un minuto y medio Todos tenemos un amor Tratando de vivir Feliz domingo No, feliz domingo No, luego por el fútbol Un minuto y medio Un minuto y medio Un minuto y medio